Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo ya llegó Déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Déjalo que se mueva, dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón, como un rayo Cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema, que quema Dentro de tu corazón, que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema, que quema, el Espíritu llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón, como un rayo Cayendo sobre mí, cómo un rayo Cayendo sobre mí, qué quema, que quema, que quema Lyquema, que quema, que quema, que quema Dentro de tu corazón, que quema, que quema, que quema y llevamos y llevamos El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Entre luras tiene un ir Nas Si empezamos a hablar Hablaremos la madrugada, el día soló Y el fuego cayó, con ojos suelta Y el sol se paró, el día soló El sol se paró, con ojos suelta Y el sol se paró La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo, un sol en su gracia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Y el Espíritu Santo, un sol en su gracia se va a derramar Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré por el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré por el corazón Jejece Chiquet